El delantero Neymar abandonó el entrenamiento de la selección de Brasil este martes 19 de junio acompañado del cuerpo médico de la escuadra. El artillero del Paris Saint-Germain tiene una molestia en el tobillo derecho, por lo que dejó el entrenamiento a los 10 minutos de haber iniciado. La víspera tampoco pudo entrenar por lo que el médico Rodrigo Lassmann señaló que solo eran los golpes típicos de un jugador. El 10 brasileño fue castigado severamente en el encuentro contra Suiza, pues en total recibió 10 faltas, lo que provocó que se sintiera del tobillo y ocasionó su inactividad en los entrenamientos. La Confederación Brasileña de Fútbol aseguró que el delantero abandonó el entrenamiento por cautela y debe entrenar este miércoles, pero sería duda para el encuentro contra Costa Rica de este viernes 22 de junio.